Soy productor de papaya hace varios años. En este momento tenemos un proyecto con la UCR de clones mafrodita, 100% mafrodita. Las ventajas que estamos viendo en estos momentos es que estamos logrando pegues de fruta más bajos que los lotes tradicionales. Y eso nos va a ayudar para llegar más rápido a cosecha y lograr mayor cantidad de kilos por hectárea. Aquí estamos, UCR. UCR.